Hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Y como estarán leyendo en el título y después de casi 3 meses Volvemos con una épica video reacción Que yo sé que a ustedes les encanta, a mi me encanta hacerlas Y son básicamente maravillosas Así que bienvenidos a la video reacción del trailer de una nueva serie Y el título a Love by Chains Así es de que paso bastante tiempo desde la última video reacción Creo que 3 meses que fue que reaccioné a la canción de Neverland de Holland Y pues este trailer salió hace algunas semanas, una semana, algo así por el estilo Y me dije tengo que reaccionar ya que no lo he visto Que lo sé, no lo he visto y soy una deshonrada, deshonrada hasta mi vaca Porque pues como es posible que no lo haya visto Pero pues paso estamos aquí para video reaccionar Que mi cuerpo ya necesito y él Y creo y espero que esto pues sea bueno Porque por lo que pude ver esta serie Básicamente su trailer explotó el planeta entero Que por cierto se estrena el 27 de mayo Enero, febrero, marzo, abril, mayo Sí, el 27 de mayo del 2018 Y pues parece que va a ser una serie Biel Y todo lo demás Ya saben como es la dinámica de las video reacciones Así que veamos, a ver de que pinta esto Así sin más dilación El video, bueno el trailer Que qué vergüenza dura Menos de un minuto Así que ya sin más dilación Comencemos Que antes que nada Si estás viendo este video y no te has suscrito O sea, dime qué te pasa ¿Por qué no te suscribes? O sea, a ver Por favor, suscríbete aquí abajo Y te unes a esta sensualona familia Así que ya después de el sponsor Pues vamos a comenzar Oh my gosh, qué emoción Y ya Ok Está sujeto hablando con la mamá Le está diciendo como que soy diferente O sea, es�� Está viajante La pregunta ¿Donł始 Democrato Está viajante ¿No se menciona con la mamá Lo que game lo dijo ¡Chuy! Nuevo Lo que es No me lo T 갖고 Nos O O Oh ¡Chuy! PENTA Chuy! ¡PENTA ¡PENTA PENTA What? ¿PENTA 're PENTA ¿Me quieres decir más? ¿Me quieres decir más? ¿Me quieres decir más? ¡Ay! ¡Qué decir lengua! Oh my gosh ¿Ok? Ok, Love by Chains Oh my gosh Oh my gosh Oh my gosh ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Uh, bueno Pinta buenísima Por lo que puedo ver hay bastantes actores Medio que conozco, medio conocidos Parece que va a tener bastante drama Pude identificar tres parejas Ahorita voy a empezar a verlo otra vez Pude identificar tres parejas Empiezan hablándonos de la mamá Así que creo que una de esas parejas va a tener esta onda Que creo que van a ser los protas Así como descubriendo su amor Su orientación sexual Y toda esa cosa así Súper épica A ver qué tal es O al menos eso puedo ver Que parece que no va a ser escolar Sí, bueno, va a ser escolar Pero como en un ambiente universitario Que me parece chévere O para salernos un poco Ay, por Dios, qué ternitos Bueno, ese fue mi primer beso Que si escuchan el sonido de teclas Que estoy pausando cada segundo Como para medio ver Ok, aquí aparece este sujeto Que estaré poniendo aquí Que techno, techno o algo así No sé si es él o el del que están hablando Me suena de haberlo visto en una serie Pero ahorita se me escapa cuál Si mal no estoy Y no lo estoy confundiendo con alguien Creo que él salió en I am your king webseries Pero no me hagan mucho caso Y, ok El sujeto que aparece después Está bastante Creo que este es tecno Porque dijeron que es muy guapo Y este parece que lo es Y aparece otro sujeto también Sumamente atractivo No, sí, la serie Ay, aparece el de Make it right El chico este Que el amigo Bueno, el amigo de Toss Que quedó con la señora Que era conocido de Yoli Oh, por Dios, me encanta Tiene pinta de uke Fantástico Y la verdad que Yo tenía muchas ganas De verlo en una serie Y él solo en Make it right Hizo buen trabajo Así que aquí Vamos a ver qué tal pasa Ay, cómo es tira A ver Qué más pasa Ya empezamos a ver Cómo no está Pareja Creo que es otra Mejor dicho Parece que sí Tendremos tres parejas Aquí está ¿Quieres un beso? Solo un beso Solo un beso ¿Qué quieres más, mijo? A ver ¿Por qué usaste tu lengua? Un beso No es un beso sin lengua Nuevo mandamiento del biel Un beso No es beso sin lengua ¿Qué más? A ver Tiene muy buenas escenas Esa escena final En la lluvia Hace pensar que El soundtrack Pinta bastante Chévere Todo parece que Estará fantástico Veo Tres parejas Como les digo No tenía ni la más remota idea De esta serie Ni nada por el estilo Simplemente vi que aparecían Trailers y todas las cosas así En lo que es Pues En mis redes sociales Y todo lo demás Así que A grandes rasgos Este sería como tal Pues Mi video reacción Al trailer De Love by Chains Por fin Gracias dioses desde ya hoy Que por fin Nos traen algo bueno Tendremos que esperar Como 10 días Más o menos Pero la espera vale La espera vale Mijos Porque pues yo creo que Esto va a estar épico Va a estar maravilloso O al menos eso parece El elenco tiene muy buena pinta Y en serio Me muero Me muero Por verla A grandes rasgos Esta sería La video reacción Pasaré rápidamente A decir el Seincraftiano De este video Que es Nada más y nada menos Que Jaoi21 Yo reconozco Esta foto No sé Disculpame Si eres chico o chica Pero te súper reconozco Siempre dejas un sensual Un comentario Y por eso Eres el Seincraftiano O Seincraftiana De la semana Y pasando Al comentario De este video O bueno más bien Del video anterior Que este comentario Lo saqué Del especial 3000 suscriptores El comentario destacado Es de Mari Carlin De Los Santos Donde nos explica Que se levantaba A las 2 de la mañana A ver anime Y es que eso Es un corazón Que merece ser nombrado Por eso Aquí está En el comentario destacado De este video Espero que les haya gustado Recuerden darle like Casi sé que les gusta Y casi me pegué Así terriblemente En los audífonos Comenten ahora Comenten Comenten Díganme si les gustó Este trailer Que esperan de esta serie Si ya la quieren ver Si están viendo alguna otra serie Que ya saben que adoro Responderles Y pues mirar todos sus sensualones Comentarios Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube En todas Así le dicen al mundo Se viene una serie fiel Que es algo que esperábamos muchísimo Y síganme a mí abajo Que estarán en la descripción Y lo más importante Ya tú lo sabes Y como te dije al principio Justo aquí Estará apareciendo un sexy botón Para que le piques Y te suscribas Si te unas A esta gran familia De sincapitanos Que va creciendo Como mejor dicho Pan caliente Y nos veremos En un próximo video Así que Adiosito